Cuando estudiaba en la Universidad de Berkeley, solía salir los fines de semana con un grupo de amigos, andar en bicicleta. Uno de esos recorridos nos llevó al pueblo de Orinda y terminamos en un predio universitario que estaba vacío, porque se acercaba la Navidad y todos los estudiantes ya se habían ido. Aunque el predio estaba vacío, la iglesia estaba abierta. Entramos allí y encontramos un pesebre no muy diferente al que pueden ver aquí, aunque sí era más grande. Allí se podían ver los reyes magos, el ángel, los pastores, los animales, José y María, pero faltaba la pieza central, la pieza que le da significado a todo el pesebre. Me intrigó que faltara esa pieza y llamé por teléfono al sacerdote. Quien me explicó con mucha paciencia que la tradición es esperar, por lo menos hasta el 24, cerca de medianoche cuando se realiza la misa del gallo. Es entonces que se anuncia la llegada de Jesús y se agrega la imagen al pesebre. Entonces, esta es la época de Adviento, es una época de espera. Yo sé que para mucha gente puede ser una época de tristeza por sentirse lejos de los seres queridos, o puede ser una época de estrés, de preocupación y de ansiedad por todos los preparativos de la Navidad. Quiero invitarlos a que dejemos de lado todas esas preocupaciones y ansiedad y que hagamos una Nochebuena y una Navidad muy sencillas, porque lo que realmente importa de esa Navidad es la llegada del Niño Jesús. Que tengan un Adviento lleno de paz y que tengan una feliz Navidad. Gracias. Gracias. Gracias.